Bueno, pues ya viendo que ya está todo bien, está limpio como siempre, ya está el baño. Uy, ¿qué son esas matitas? Ay, son mis malos, mis malos, ya sembramos. Ándale, ¿es elote? Sí, es lo ahí. ¿Cómo no las había visto o sí? Sí, ya tienes dos meses y ya las tienes dos meses. Oye, ¿todos sí se dieron? Sí, exactamente. Guau, y luego estas, ¿verdad, José? A ver, mira. Estas son las flores de mi Santa Cruz. Mira qué bonito. ¿Son de verdad y todo? Sí. No, nada más. Anda. Si no puede ser en otra casa. Nada. Oye, qué bonito, qué bonito está todo. A ver, Nani, entonces, invita a la gente para que vengan a tu salón de belleza. Ah, pues mira, yo los invito para que vengan a cortarse el cabello barato. O sea, de 50, 20 pesos, lo que me quieran dar, nomás que vengan a probarme primero. Ajá. ¿Verdad? Y luego prueban, pues nos van a saber el sabor. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿de qué horas pueden venir? De las 10 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche. Ajá, vengan aquí a Callejón Obregón y 15, ¿no? Sí, 15 de Obregón. 15 de Obregón. Así es. Ah, bueno. Ahí, así están invitados para que vengan. ¿Alguna especial, mi querido Héctor, tu restaurante o no? Pues todos los días. ¿Le tomamos? Sí, sí, sí. A ver, a ver, invita a la gente. Hola, buenas tardes. Los salió a su amigo Héctor, Héctor Bernal. Y pues también los estoy invitando para que se acercen al restaurante Sushi. Su Sushi, All Right Sushi. Todos los días tenemos promociones. Todos los días tenemos cosas nuevas, platillos nuevos. Estamos trabajando para innovar más platillos también. Y agrandar, extender el menú. Los esperamos por la brecha 18-19. Tenemos servicio a domicilio a todos, a Luis. Y pues el costo es mínimo para que no se nos enoje el cliente y que sean más constantes las llamadas de ustedes a nosotros. Ah, bueno. Ok, pues ya saben. Ahí los esperan para que vayan. ¿Te gusta el Sushi? Ay, me gusta. Me encanta el Sushi. ¿Y a ti, José? También. Sí, padre. ¿El Sushi Quito? ¿O cuál? No, hay uno que se llama así. Sí, es el Sushi. Ándale, sí, sí, sí. Ay, gente, no se aguanta. No, no, no. No, pero sí te gusta el Sushi. Sí, yo lo he comido y él también. Sí, pero sí te gusta. Ándale. ¿Te gusta empanizado o...? Empanizado lo hemos comido. ¿No te gusta crudo? No, no me gusta crudo y no crudo. Sí. Lo empanizado sabe más rico. Empanizado. Ajá. Ándale, mira, nuestro amigo aquí, Héctor, les va a mandar este... Gracias, te vengo de su gusto por el caballito, pero soltaste. Les va a mandar una... Pues una comida, una cortesía a ustedes, ¿eh? A domicilio y todo. Ay, gracias, muy amable. Ok, este día más noche ya se comprometió, ¿verdad? Sí, 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 la tri. Bueno, oye, José, ¿y el negocio cómo anda, mijo? Pues ahí va, padrino. ¿No compra mucha la gente, más o menos? Pues casi no mucho, no. Pero sí, ahí va. Te perdí, ahí te vas todos los días. ¿Dónde estás, dices? ¿Allá por la DAS? Allá en la DAS. Ajá, allá afuera. Y ese es el de este, ¿no? Sí, el permiso. ¿Qué te conseguimos? Sí. Tu permiso y todo. Ah, bueno. No, pues me dio gusto saludarte, Milani. Y José, este... Gracias a usted también. Cuídense mucho, nos vemos muy pronto. Y este, ¿qué más les puedo decir? Pues el baño ahí va, ¿eh? Ay, perfecto. Ahí va. Tú no te preocupes, ahí va, Milani. No, yo, yo, yo espero. Ahí están todas las... Todo lo que le van a poner, así es que... Lo bueno que ya está puesto. Bueno, ya pueden bañar a gusto. Ya está todo raro, ¿verdad? Hasta juntos. Acá no. Me refiero y lo tallo. Ok, raza, nos vemos aquí platicando con los chicos de Acapulco. Un saludo. Gracias. Gracias, saludos. Besos para todos. Los amo. Gracias, saludos. Gracias, saludos. Gracias, saludos. Gracias, saludos. Gracias, saludos. ¡Hasta la próxima!